¡Hola a todos! Soy Nicole del canal Nicole's Channel y hoy estoy aquí para daros la bienvenida al canal de PKM. Él hoy os va a enseñar a jugar 5 juegos muy sencillos con cartas, a los que incluso podría jugar yo, que tengo muy poca idea de juegos de cartas, así que seguro que vais a disfrutar este vídeo un montón, por lo que os invito a que os quedéis a ver el vídeo completito. Muchas gracias a Nicole por haber hecho la intro del vídeo y como lo ha dicho les voy a presentar 5 juegos muy fáciles de aprender. Tengo que decir que al final voy a dejar una lista de reproducción en donde vienen estos 5 juegos y otros juegos más por si ustedes los quieren aprender. Vamos a empezar con el número 5 y este es la verdad uno de los juegos de tipo solitario, el solitario clock. Simplemente se ponen las cartas en la mesa y las cartas van a ir saliendo y se van a ir poniendo como si fuera un reloj, ¿vale? Es muy sencillo de aprender, muy fácil, es un poquito complicado resolver todo el juego, pero al final son reglas muy muy sencillas y es muy fácil que lo aprendan en menos de 2 o 3 minutos. Vamos con el número 4 y el número 4 es el de vete a pescar. La verdad es que este juego es muy muy fácil de aprender porque lo único que hay que hacer es nosotros tener nuestras cartas, nuestros rivales tienen sus cartas y nosotros les vamos a preguntar una carta. Si tienen esa carta pues no la van a dar y al final el que tenga más cartas gana. Es muy muy sencillito, sin reglas complicadas y pues bueno, también es un juego que pueden aprender muy muy fácil. Vamos con el número 3. Este juego se llama guerra de cartas. En este juego pues cada jugador tiene su montoncito de cartas y bueno, van saliendo cartas y el que tenga la carta más grande se las lleva. El que se lleve todas las cartas es el ganador. Es muy fácil, en este cachito les acabo de explicar todas todas las reglas, solo que cuando hay cartas iguales es cuando se van a guerra de cartas. Son otras reglas muy fáciles de entender, pero estoy seguro que ustedes cuando vean el video y vean la explicación verán que es muy muy fácil. En el punto número 2 tenemos un juego exclusivo de la baraja española y se llama escoba. En la escoba cada carta vale su valor, de las al 7 pues valen su valor. 10, 11 y 12 vendrán siendo la continuación del 7, o sea que serían el 10 vale 8, el 11 vale 9 y el 12 vale 10. Muy muy fácil. En este juego cada jugador tiene sus cartas, hay cartas comunitarias y el chiste es sumar 15 puntos con alguna carta comunitaria y solo una de las nuestras. Si sumamos 15 puntos nos llevamos ese montoncito. Y esas son básicamente las reglas de este juego. Este juego lo pongo en segundo lugar porque es muy entretenido y las reglas son muy muy sencillas. Son de esos juegos que parecieran complicados porque muchos los juegan y son muy muy divertidos, pero en realidad las reglas son muy muy sencillas. Y vamos con el juego número 1. Este juego originalmente es de la baraja española, pero se puede adaptar a la baraja inglesa. Es un juego que tiene unas reglas extremadamente fáciles y que además brinda mucho entretenimiento. El juego se llama Cinquillo, se llama Cinquillo con la baraja española y con la baraja inglesa o americana, como le quieran decir, se llama Sietes. El juego es muy sencillo, cada jugador tiene sus cartas y el que tenga un 5 de oros lo baja y a partir de ahí se empiezan a hacer tipo escaleras. Se pone el 6 de oros, 7 de oros o hacia abajo, 4 de oros, 3 de oros. Si alguien tiene otro 5 lo pone y se puede hacer lo mismo. Son reglas muy sencillas, pero este juego lo pongo en primera posición pues porque, como ya lo comenté, trae mucho mucho entretenimiento. Y este juego, si se lo enseñan a sus amigos, rápido lo van a captar y rápido lo van a poder jugar. Así que bueno amigos, estos han sido 5 juegos muy muy fáciles de aprender. Como les digo, al final va a aparecer la tarjeta o más bien la pantalla final, en donde se muestra una lista de reproducción, en donde sale cómo aprender estos juegos y muchos otros juegos que he subido. También dejo el canal de Nicole por si quieren entrar a ver sus videos y un video que elegí de todos los que tiene, para que ustedes lo vean, ¿vale? Es una amiga querida, muy buena, así que pues entren, denle su apoyo, porque de esto se trata YouTube, de ayudar a crecer y más que nada de pasárnosla bien. Esto ha sido todo y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!